salve no quería hacer este video esta charla primero porque como decía Paul Valery la estupidez no es mi fuente pero un poco para barrer un poquito ciertas escorias voy a hacer o uno de los autores que yo menciono que cito como una influencia intelectual todo lo que fuere incluso aparece como a cápite al comienzo de por ejemplo espíritu de simetría y que habitualmente cito o empleo algunos de sus términos es el sacerdote el padre jesuita Pierre Tellier de Jardin que falleció en 1955 en Nueva York el domingo de Paz y dos cosas que a veces se mencionan o se críticamente así un poco a la violeta cuando se refieren a él cuando yo a su vez y a otras personas lo citamos dos cosas sobre evolucionismo y optimismo como crítica vamos al evolucionismo este es el diccionario de teología del padre y teólogo italiano de Brescia Giacomo Canovio por supuesto este libro tiene el Nilo Obstach esto es de las autoridades eclesiásticas que en latín significa que no hay nada que objetar Nilo Obstach o sea que ha pasado por el tribunal de la fe y por las autoridades teológicas en la entrada de este diccionario evolucionismo que no voy a leer todo pero voy a leer estas tres cláusulas A los relatos bíblicos enseñan que Dios es el creador de todo lo que existe pero no intentan enseñarnos nada sobre cómo fue creado todo en especial el hombre B la escritura no constituye ninguna instancia en favor del evolucionismo pero tampoco se opone a él con tal que no niegue el dogma de la creación ni pretenda hacer una explicación completa del origen del hombre y C es lícito concebir la creación divina también como un concurso evolutivo divino que capacita a una criatura para autotrascenderse desde dentro hacia algo esencialmente más elevado la misma homini generis que es una encíclica de 1950 dice que lo que se refiere al origen del cuerpo humano es lícito utilizar la doctrina del evolucionismo esta encíclica humani generis de 1950 fue dictada por el Papa Pio XII al cual si alguno de los que me escucha o de los que hincha un poco con Teliard de Chardin y todo eso se le ocurre decir que Pio XII era sospechoso de modernismo o algo semejante en fin ya entraríamos en un grado digamos de pesadilla aunque la estupidez es algo que crece de manera exponencial creo que se dice así quedó claro esto el padre Teliard de Chardin no es que he leído toda su obra incluso hay partes que todavía no han sido editadas pero creo que he leído bastante todo lo que ha sido editado jamás que recuerde salvo que alguien me lo me mencione el punto jamás el padre Teliard de Chardin ha dicho que no existe el Fiat esto es el hágase imperativo latino de hacerse hágase que no es una fábrica de automóviles de Torino jamás negocio así que mientras hay creación hay creacionismo hay un Dios todopoderoso que dice hágase o como dice el padre de Teliard de Chardin Dios no hizo las cosas mandó a las cosas hacerse quedó claro esto es lo del evolucionismo que no es una palabra Pío XII 1950 Humani Géneris mientras se acepte eso ya lo negó alguna vez el padre Teliard de Chardin con respecto al optimismo el supuesto optimismo cósmico del padre este es la edición castellana del fenómeno humano o sea su libro axial central el que yo más cito incluso hemos puesto un acápice de este libro al comienzo de nuestro de nuestro libro espíritu de simetría ya lo cito habitualmente pasa que a veces no se lee sobre todo las pequeñas minucias las notas al pie los excursos que mis maestros siempre me indicaron por ejemplo Gilo Dorfle con quien estudié que había que prestar atención a eso sobre todo en pensadores como por ejemplo Teliard de Chardin al final infine del fenómeno humano dice el padre Teliard de Chardin jesuita Teliard de Chardin pero puede acontecer también que al seguir una ley a la cual todavía no escapó nada en el pasado el mal mal con mayúscula creciendo con la misma intensidad que el bien bien por supuesto con mayúscula alcanzará finalmente su paroxismo él también bajo una forma específicamente nueva lo voy a relear pero puede acontecer también que al seguir una ley a la cual todavía no escapó nada en el pasado el mal creciendo con la misma intensidad que el bien alcanzará finalmente su paroxismo él también bajo una forma específicamente nueva esto lo escribió más o menos hacia 1945 46 aunque desde luego todos estos libros se editaron luego de su fallecimiento en 1955 el domingo de Pascua en Nueva York eso es optimismo evolucionismo está prohibido mientras se acepte como dogma de fe que no había espero que esto quede claro obviamente no quedará claro porque ciertos católicos les gusta vivir el catolicismo es una religión histórica creo que es la única la gran religión histórica por eso ha participado siempre la historia el pensar que hay que enclaustrarse y no comprender estas cosas que van desplegándose a lo largo del tiempo comete un error terrible pensando que es conservador y no está conservando bien precisamente como dijo un católico converso converso a los cien años tal vez todos tendrían que convertirse a catolicismo después de los cien años que fue el alemán Ernst Jünger Jünger sostenía que para ser conservador hace falta estar cien años adelantado tal vez ciertas cosas de Théliard de Chardin fueron como suele decir el lugar común pero por eso el lugar común estuvieron adelantadas y después si me permiten una nota personal obviamente esto lo era pero una nota todavía más personal si me permite puede ser a mí algunos de los conceptos o los términos que utiliza el Théliard de Chardin no sé no terminan algunos de no sé si de convencerme de en fin de cerrarme tal vez pero claro el padre Théliard de Chardin era un pensador que tenía como que casi pensar algo o sistematizar algo que no había sido pensado hasta ese momento y entonces tuvo que inventar términos algunos los tomó y otros pensadores o los desplazó como el dichoso punto omega que puede ser como muchos conceptos aproximativos pero la nota personal era esta me siento muy identificado en este aspecto con el padre Théliard de Chardin porque por nuestra parte en nuestras teorías estéticas en nuestra filosofía del arte en nuestra filosofía hemos nos hemos visto obligados a acuñar un montón de términos y de conceptos que figuran en nuestro en nuestro glosario de conceptos como al final del concepto de cine o más recientemente en este en dominio eminente ¿por qué? porque teníamos o sentimos que teníamos que empezar de cero que teníamos que tratar al menos en castellano y al menos en castellano en la Argentina cosas que con respecto al pensar y poetizar no se habían pensado o se habían pensado mal o creíamos que habían pensado equivocado equivocadamente y ahí la creación de conceptos la creación de términos incluso de neologismos es algo que puede ser un ensayo más que nunca y por eso me siento también particularmente identificado con el padre Telear de Chatea y además como nota el pie pero eso ya lo hemos escrito además el propio William Peter Blighty lo dijo ¿no? que la elección para encarnar al padre Merrin en el exorcista de William Friedkin se debió a Max von Sydow más allá de sus cualidades actorales seguramente porque es físicamente igual muy parecido al padre Telear de Cerney así que espero obviamente no tenemos grandes ilusiones en ese aspecto tampoco somos optimistas porque siempre va a haber algo en el cual y es algo bastante inherente a ciertos católicos que les gusta como que tienen cierta fruición en en sentirse mal en sentirse derrotados ya tenemos bastantes problemas pero muchísimos problemas y los que vendrán espero que esto haya sido útil lo cual no quiere decir que necesariamente tienen que leer al padre Telear de Yardá pero aunque sea aunque sea que no se le atribuyan cosas disparatadas y que además todavía dentro del catolicismo que la palabra evolución evolucionismo hominización punto omega no es anatema lejos de ello Humani Generis 1950 Pio XII y luego esa casi no tal pie ese breve excurso sobre el mal que aparecerá como nunca lo dijo en el 45 46 y creo que por los acontecimientos que se están viviendo en los últimos años lo que se están viviendo en este momento que estamos insertos en una guerra mundial aparte recién salidos de una peste mundial que no se sabe todavía de dónde ha venido en fin creo que estas palabras de Telear de Yardá en este excurso se hacen más presentes que nunca en todo caso tengamos así la esperanza no del punto omega pero no sé en todo caso el punto no sé omicron de que antes de abrir la boca de determinados temas siquiera se informe bueno tranquilizate Faretta tranquilizate vamos a tranquilizarnos lo que pasa que como decía Paul Valery la estupidez no es mi forma y hoy esto va creciendo exponencialmente y es muy peligroso más que nunca la ignorancia y sobre todo la ignorancia interna ad intra porque la ignorancia exterior digamos la ignorancia por ejemplo de de ateos ya es enorme pero ya la ignorancia interior interna doméstica es muchísimo más peligrosa bueno seguimos en otro momento disculpen en todo caso la exaltación pero creo que a veces es necesario bueno nos vemos la próxima gracias